Bueno, desde luego es el líder de la categoría ahora mismo. Nosotros afrontamos otra vez partido en casa, con el mismo pensamiento de siempre, que es que nosotros vamos a intentar buscar esos tres puntos. Siempre que juguemos en casa, juguemos contra quien juguemos, la idea es esa, que el que quiera venir a Gali y conseguir sacar puntos va a tener que hacerlo bien y con esa dinámica es lo mismo que venga el Conquense o venga cualquier otro. El Conquense viene a ascender, ha empezado ganando los tres primeros partidos, con lo que esperamos un equipo con la autoestima muy alta, con muchas ganas de hacer cosas y yo espero que nosotros también salgamos así. Por supuesto espero partido complicado, pero con dos equipos que van a querer tener el balón y hacer daño seguramente cuando no lo tenga la contra, entonces, bueno, pues partido yo creo que he disputado, que vamos a ver qué pasa. Es muy pronto, sabemos todo, queremos ir partido a partido y no marcarnos nada más allá. De aquí a diez jornadas pues ya miraremos la clasificación y veremos dónde estamos y a qué podemos aspirar, pero ahora mismo estamos tranquilos de ir partido a partido y el domingo tenemos otra oportunidad para sumar en casa, traer delante de la gente, que seguro que va a estar apoyando, o sea que por ese lado tranquilos, pero ya te digo, con ganas de volver a intentar sacar puntos en casa. Lo que está claro es que todos sabíamos que el principio de temporada iba a ser complicado por cómo habían sido las circunstancias de que habíamos hecho el equipo tarde, de que ha ido llegando gente muy tarde, que la realidad es que muchos de los que están casi están en pretemporada. Entonces sabíamos que iba a ser complicado y el poder ir sacando puntos en los primeros partidos lo que nos da es tranquilidad para seguir sumando semanas de entrenamiento y para ir conjuntando a todo el equipo.